Paso, tomo sodeado ¿Dónde manda? Capitán, muere, 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 muere más dinero Todos saben bien que es por dinero A un asado, me paso, tomo sodeado Me paso, termino borracho Arranca el vagón de las Juanas, queridos oyentes Acá estamos, siendo las 20 y 11 de hoy, miércoles 14 de junio Con un frío de recagarse, tremendo el invierno de este junio Estás acá en Radio Atómica, escuchando este hermoso programa Que preparamos especialmente para ustedes Mi nombre es Cecilia Cusó, en la mesa están, preséntense Sabrí, ¿cómo les va? Gente linda, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Gisela Gisela Mauro de la SNET número 3 ¿Cómo me presento después de eso? No, no sé, no hay retorno Tendrías que haber ido vos última Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Eli Por si se olvidaron de mí Para los que recién me conocen Bueno, la semana pasada no hicimos vagón Porque como Gisela venía Dijimos, ya fue, es el día para enfermarnos Y que no venga ninguna Y descansar Y descansar, ¿no? Digamos, arrancó Sabri, que se sintió mal Casi me muero Le seguí yo, yo le mandé un mensaje a él Yo tiré la... Y bueno, no podemos ser dos Tal cual No da ser dos, no Que más el grabado total el programa anterior Había estado bárbaro Obvio Por un... Uh, Pati y todo Y el actual Pati y las cámaras Y está Timmy en la operación Que volvió también de su... De su recreo Su recreíto Olis Olis Ah, otro más que viajó Otro porque acá, claro, Gisela estuvo Porque se fue de recreo De un recreo largo De muchos días De muchos kilómetros Eh, y Timmy también Se fue de un recreo largo De muchos días Y muchos kilómetros Es que pueden, pueden Más kilómetros Tal cual Más kilómetros que los tuyos Más frío todavía Sí, más frío No, te digo No hacía tanto frío Oh, qué excepción Devuélvame mi dinero Si llegaba a ser menos 3 grado todos los días Me podía llegar a morir No me olvida ¿Dónde está mi frío? Acá Acá en Buenos Aires Acá lo tenés Como bien, ¿viste? Allá la están enfriando Claro Está heavy el frío Así que le recomendamos a todos A todas y a todes Que se abriguen bien Porque, nada De frío te podés morir ¿No? Digamos, de calor no Pero de frío sí Entonces, abrigarse bien Sopita, bufandita Ojo que también se muere gente de calor Sí ¿Cómo no? ¿De calor? No, 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 no Los golpes de calor Mamita Baja depresión Sí Tuvimos un caso esta semana Bueno, yo agradezco Tres Hay tres muertos Sí En la ciudad de Buenos Aires Por la ola de frío En menos de 15 días Tres personas fallecieron El 60% Es un montón Ay, sí Así que bueno Cuac ¿Qué tenemos hoy para compartir? Hoy tenemos un montón de cosas Para comentarles a todos ustedes Este Si quieren le tiramos Les tiramos las efemérides Del día de hoy Dale A ver Por un lado es Hoy sería el cumpleaños De Ernesto Che Guevara De los 95 años De Ernesto Che Guevara No me hagan presentarles a Ernesto Che Guevara Googleen gente Digamos Si están de otro lado Y no saben quién es No se apeguen a lo que sacan de Wikipedia Porque capaz Wikipedia Lo escribió algún amigo de Trump De Trump Que también es el cumpleaños De Trump No Ese crossover Eso es El multiverso Yo soy fan de la risa de Lee Quiero que lo sepan Believe it or not Quiero que lo sepan Y también Hoy es el aniversario De la rendición De la Argentina En la guerra de Malvinas Yeah Este En 1982 Hoy 14 de junio Este Benjamín Menéndez Quien estaba en ese momento Al frente Presentó la rendición Y se retiraron las tropas De Lo que son Nuestras Malvinas Digamos Las tropas nuestras se fueron Porque las tropas de los ingleses No se fueron nunca ¿No? Está claro ¿No? Siguen ahí Siguen ahí Cada vez más Esas serían como las efemeris También El 9 de junio La semana pasada Fue un nuevo aniversario De los fusilamientos De José Leo Suárez Un hecho Muy importante De acá De memoria Acá en San Martín Este Tenemos unas noticias Para compartir Sobre ese tema En el En el Semanario Vagonero Este Y también tenemos Los bloques Los bloques De las compañías Que Los vendo yo Se autovenden ¿Cómo les gustaría? Ah sí Porque hubo problemas La última vez Claro Yo la voy a preguntar Voy a preguntar Porque enseguida Les agarra Hubo arripideces Claro Autogestiva Te la venta Mamita Claro Ahora yo pregunto Autogestiva Autogestiva Está muy bien Está muy bien Yo vengo con guisito De noticias Varias noticias De cosas que estuvieron Pasando esta semana Algunas no tan alegres Pero bueno Estaría Está bueno Que estemos al tanto De causas Que venimos tratando Siempre Acá en el programa Viste que siempre Que hablamos de algún caso Después vamos actualizando Causas judiciales Voy a estar hablando De caso Candera Que hay movimiento En la causa Estos últimos días Novedades con respecto Al cine Y gente neurodivergente Que me gusta el término Y vamos a estar hablando De un caso Que realmente Está revolucionando Pero zarpado La provincia De Chaco A 60 días De las PASO Hay 4 candidatos Que los obligan A bajarse De las elecciones Por estar implicados Nada más ni nada menos Que en un caso De femicidio Así que vamos a estar hablando ¿Femicidio o desaparición? No Ya está caratulado Como femicidio Pero encontraron El No Pero Para adelantar Un poquitito Como es Ingresaron nuevas pruebas A la causa Que hicieron Que el abogado Defensor Del esposo De Cecilia La desaparecida Renunciara Porque Raro Sí Raro Y a partir de ahí Se comunicaron Con la familia Diciendo que ya estaban En búsqueda de un cuerpo Y no de una persona Desaparecida Entonces A partir de las nuevas pruebas Que se incorporaron A la causa Cambiaron la carátula Ya no desapareciendo Personas Sino Ya está caratulada Como femicidio Y de hecho Hay un montón De Entidades oficiales Que ya no están participando Como son La policía federal Gendarmería Cuando hay casos De femicidio Se ingresa otro tipo De protocolo De búsqueda Yo eso no lo sabía La verdad que me enteré Leyendo este caso Sí, es distinto Porque tiene muchísimas aristas Este caso se divide En lo que es La parte Por un lado La desaparición de Cecilia Y por otro lado Toda la revuelta En lo que es la política ¿No? Así que Bueno, nada No te auto-spoilies No, no, no No hay manera No porque es un tema No hay manera De auto-spoilarse Realmente es muy cargada La nota Excelente ¿Quién se está acá? Hola Hola Está en su mundo Sí, tierra Sí, en el bosque de Arrayanes Hola, sí ¿Qué tal? Bueno Tenemos feminismo de salud Y mañana es 15 Mañana es 15, ¿no? Sí, mañana es 15 Mañana es 15 15 de junio Tercer jueves De junio Se celebra y se visibiliza El Día Mundial del Cáncer de Riñón Así que vamos a darle un poquito De visibilidad y identidad A esta patología Que está presente Hay una estadística Todo Así que Excelente Nada más que eso Y él dice Crónicas de Lee Viene con Cargadita Con regalo Viene con un bonus track Bueno, vieron que hace Menos de una semana En Lanús Salió esta noticia De una mujer Que fue a rendir un examen de manejo Y chocó, volcó Bueno, a raíz de esta noticia Me pareció muy interesante Que charlemos un poco De qué pasa, ¿no? Con las mujeres al volante También surgió esto De la amaxofobia Que es la fobia a manejar Entonces, bueno Estuve investigando un poco Cómo esto nos repercute a nosotras También busqué estadísticas De si realmente Las mujeres manejamos peor Y bueno Estoy muy ansiosa Por contárselas Y también Vamos a tener una entrevistada Que nos va a contar un poco Sobre todo este tema Cómo lo aborda Se llama Luli Dietrich Y ella está a cargo De la comunidad en Instagram Que se llama Mujeres al Volante Que se encarga De acompañar A mujeres que quieren Sacar su registro de conducir Y también de Acompañar a las que ya manejan Para que se sientan Más incluidas En la vía pública Básicamente Así que bueno Viene también jugosa Hoy la crónica Bien interesante Interesante Bien jugosa Con mucha información Así que Yo no tengo mucho más Para decir Más que recordarles Que hoy Este 14 de junio Se cumplen 825 días Sin Tehuel Así que Temita Y arranca El vagón de las Juanas Con todo Los tres primeros temas Lo más importante De la semana A nuestro criterio En el semanario Vagonero Arranca El semanario Vagonero Acá en el vagón de las Juanas Estaba Estaba a punto De decir algo Este Sobre el vagón Y encontró una noticia Que dice Un tiktoker Que tiene más de 160 mil seguidores Fingió su propia muerte Para dar una lección De vida A sus familiares Y amigos Latilazo Hay que cagarlo Bien a patadas En el orto Chancletazo Hasta que le quede Rojo el culo Pero cuántos años Tiene el tiktoker No me importa No me importa Chancleta igual Todo es grave Si es pendejo es grave Si es grande es peor Es un gil Un gil Tremendo gil Bueno Nada Eso Vamos a arrancar Con el Bueno La política está Que arde Esto ya lo sabemos Todo Acá intentamos No darle mucho Game of front Mucho Claro Game of front Si pero lo re amerita Si pero el tema Es que te comes Estás hablando Las dos horas Y yo lo contengo Porque si no Como El programa del gato Silvestre Claro Lo único Lo que se sabe Hasta ahora Es que El frente de todos Ya no se va a llamar El frente de todos Se va a llamar Unión por la patria ¿Qué hago con el tatuaje ahora? Claro Al pedo me tatué Y que se está tirando con el pejota nacional Con el pejota bonaerense Por el tema de acuerdos a porcentajes de lista Según partidos, frentes y cositas Adentro del propio De lo que sería unión por la patria Así que bueno Hasta ahora esto está confirmado Hay que darles al Martín Fierro Para que lo lean Tenemos 20 Son las 20 y 26 Hasta la vez Y 24 Pueden pasar tantas cosas Tantas Sí Que nada O sea Iremos rescatando lo que se puede ¿No? De todo esto Lo que sí se ha anunciado Es que el jueves Cristina va a dar un discurso Desde Río Gallegos No de nuevo decía Que anuncie Algo Algo Me mojé el pedo Claro Nos mojamos al pedo No Indignada Indignada estoy De esa jornada Indignada es argentina Devuelveme mientras Devuelveme mientras Hay un periodista Que está muy de moda ahora Que es Tomás Rebord Que digamos Tomó mucha relevancia No es de lo que a mí me gusta Pero Tuvo un comentario muy interesante Que es Cristina es como el indio ¿No? Cada vez te llaman Es mal cual La pasás cada vez peor Muy alignado Y vas Y vas Es el chupo tóxico Al que no le puedo decir que no La Malina Pichot Que fue mamá ayer Ay sí De un varón Pero si es abortera No ¿Cómo que fue mamá? ¿Cómo que fue mamá? Lo que hicimos No lo abortó Te revirtió Ahora es católica Arre Este El domingo la bautiza Ella se vuelve muy conocida Por hacer un unipersonal La loca de mierda La loca de mierda Que salía por MTV En realidad salía por YouTube Ya tiene la hora naftalina La loca de mierda Yo la miraba por YouTube ¿No? Digamos Sí, primero fue por YouTube Y después La loca de mierda Con mis amigas Cuando nos cansábamos De hablar boludeces Poníamos a otra Que hablaba de boludeces ¿No? Y había una que decía Que para mí Es como una gran verdad Que hablando de Cristina Los psicópatas El índio ¿No? Esto de El psicópata Agarcha bien Y vos siempre vas Ay, por favor ¿Qué le pasa? ¿No? Es como Cristina Cristina te hace no sé qué Y me pasa mal Volvés a esa droga Mal Todos sabíamos Que ese día Le íbamos a pasar Como el culo En la plaza Pero ahí fuimos Ahí fuimos No Por otro lado Pasaron otro montón de cosas Además de esto Por suerte Este Diputados Sacó Tiene un dictamen Firmaron un dictamen De consenso Para tipificar La figura de violencia digital Esto está vinculado A lo que popularmente Se conoce como La pornovenganza ¿No? Este La pornovenganza Que se puso muy en boga Y se cobró muchas vidas ¿No? Digamos Porque producto De la difusión De imágenes Con contenido sexual Este Difundidas Por quienes recibió O filmó Sin permiso O para tener Un uso íntimo Después las utilizó Para extorsionar Dañar A la A la otra persona Hablamos acá Hace poquito Si tuvimos Casos de Mujeres que Se han Hacido toda la vida ¿No? Digamos Producto de esto Bueno Es una lucha A nivel Internacional El tema De lo que es La violencia digital La violencia de género Digital Este Pero acá En Diputados Tomó Un tinte No solamente Vinculado A la cuestión De lo sexual La difusión Sino también A la violencia política ¿No? Incluir dentro De la violencia política Que trajo mucho Discusión En la comisión Que venía discutiendo Esto Porque Ay la están ideologizando Porque ustedes Siempre quieren hablar De Cristina Y no Bueno pero La violencia política No solamente La sufren figuras Como Cristina Sino la sufren Muchas personalidades De la política Mujeres Que lo que También hablamos acá Lo trajeron ustedes acá El tema De los porcentajes De la cantidad De violencia Mediática Y la violencia digital Que reciben Este Las personas Del colectivo De la diversidad Las mujeres En particular Este Por otro lado Y los varones Que las estadísticas Son completamente diferentes Y no solamente La cantidad de violencia Sino también El tono El tono De esa violencia El grado De amenazas De insultos De violencia verbal Claro pero El grado digo El salto El grado de violencia verbal Exactamente Así que bueno Esto está avanzando Veremos Si llega A un A puerto De ley La idea es Incorporarlo Dentro De La 26.000 La ley 26.485 Que es la ley De protección integral De la violencia Contra las mujeres Otra de las noticias Esta es una noticia Feliz De alguna manera Para compartir Es que El trabajo registrado Acumula 36 meses 32 meses Consecutivos De suba Este Esto quiere decir Que desde mayo Del 2020 El empleo privado Creció un 10% Un 10,3% En lo que va El problema Es cómo está Construido Ese 10% Se calcula Que son alrededor De 960.000 Puestos de trabajo Del sector privado Que se construyeron En los últimos Dos años y medio ¿No? Dos años Para ser exactos De mayo Del 2020 A este 3 El problema Es que está construido Por una gran base Esos 960.000 Puestos de trabajo Están construidos Por casi El 70% Son Trabajo De monotributo ¿No? Y recién El empleo registrado Común y silvestre Como todos lo conocemos Es de El 20,8% ¿No? Digamos Ahí tenemos Esto de que Se habla un montón De cómo se va Precarizando El universo laboral Claro Porque uno Es el que llamás En blanco Estás Efectivo Digamos Y el otro Es un En blanco Que yo diría Un gris Tal Que muchas veces Pero el monotributo Cuenta como registrado El monotributo Cuenta como empleado Registrado El problema Es que muchas veces Vos tenés El universo De profesionales Que trabajan Por su cuenta Que son monotributistas Porque Esto Trabajan por su cuenta Porque son independientes El problema Es cuando el empleo El monotributo Invisibiliza El trabajo En relación De dependencia Directo Esto trae Muchas consecuencias Sobre la estabilidad laboral Y también Sobre el acceso A los derechos Laborales Principalmente La paritaria Las paritarias Pasa a ser Una precarización Es precarización Porque no Si no tenés Aguinaldo No tenés Días de vacaciones La obra social Es una mierda Le pese Alguien le pese Pero es una mierda Si faltás un día No hay una ley Que te ampare Aunque presentes Un certificado Pero dentro de todo eso Lo que yo Hacía encapié Sobre el tema De las paritarias Porque las paritarias Lo que te permite Es tener aumentos Actualizaciones Estás fuera del convenio Colectivo de trabajo Actualizaciones Regulares Pero a veces Estás trabajando En relación De dependencia Y estás fuera De convenio También Sí Pero Estás más vulnerable Porque hay distintas Digamos El mundo privado Ha encontrado Con el aval del estado Sí Por supuesto Hasta de los propios Sindicatos Está yo también Ojo También Ha encontrado Vericuetos Para de alguna manera Dejar siempre a un sector Y ofreciéndole siempre algo Porque siempre Hay algo de por medio Un tiré y afloje Hay un Bueno Estás fuera de convenio Pero te pago la prepaga Claro Como pasaba Y pasas a estar en deuda Casi Claro Entonces vos renunciás A estar dentro Del convenio laboral De tu sector de trabajo Estando en relación De dependencia Fuera de convenio Porque tenés ciertos beneficios ¿No? La prepaga Para el grupo familiar Que no te sale un peso Porque te la paga Directamente El empleador Bonos Y distintos Regalitos Y cositas Donde en un momento Te puede resultar Una propuesta seductora Pero a la larga Sabemos que Viene el coletazo A la larga Exactamente Exactamente Y también De que yo creo que Hay un discurso Nadie es tan bueno No Hay un discurso generalizado Este Vinculado a este Como El 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 discurso De la libertad ¿No? Digamos Donde Ah Te reconviene ser monotributista Porque vos manejas Tus propios tiempos Ay ¿Querés ser tu propio jefe? Ay Voy a decir eso La estafa piramidal Trabajás freelance ¿No querés? Claro Vender Freelance O sea ¿No? Digamos Hay también un discurso de eso Donde El discurso anglosajón Que convence Igual Siento que se escucha mucho más El otro discurso De que es una verga Ser monotributista Yo al menos Toda la gente monotributista Que conozco Es como Que paja Pero es cuando vos hablás Del uno a uno Jamás me dijeron No vas a escuchar El discurso general Por arriba Yo nunca lo escuché De radios De medios De cosas O sea Tenés esta cosa De bueno Ser tu propio jefe Te da un halo De libertad Y de autonomía Es el discurso de la patronal Cuando sos el jefe Cuando sos el jefe Literal Cuando tenés un laburo Que está recontraplantado Y caminas solo Es genial ser tu propio jefe Es el discurso de la patronal Ahora Si vos tenés que ser El motor constante Desde que te iniciaste Muy laburito dormido Generarte tu propio cliente Estar ahí atrás Viendo como llegás a facturar Viendo como A veces facturás menos De lo que tenés que pagar De monotributo O sea Claro Ahí está el problema Pero cuando vos Laburás para otro Siendo monotributista Eso es lo que digo Es como No sos el jefe ahí Ni hablar No solamente del lado Del empleado Sino del lado Del empleador La vivada De todo lo que se ahorra Porque vos seas monotributista Obvio Y a eso me refiero Con que no tenés derechos Si vos trabajás Para alguien Le brindás un servicio Y le facturás El día que no vas A ejercer ese servicio A prestar ese servicio No lo vas a cobrar Claro Pero lo distinto Es ofrecer un servicio Y otra cosa Es cuando vos tenés Que cumplir un horario O sea Un trabajo de relación De dependencia Pero Te presentás Todos los días A tal hora Terminás a tal hora ¿No? Digamos A veces Digamos Vos podés Vas a hacer lo mismo Está prestando un servicio Que es Su mano de obra El jefe no lo ve así Por demanda Digamos Yo te pido Tantas No sé Está empleado en negro Solo que lo hacen factural El Estado Es el principal precarizador Laboral del país Y es el mayor contratador de empleado Monotributista que hay Monotributista que hay O sea Yo el caso más cercano que conozco Es por ejemplo Todo lo que es prensa Del Ministerio de Economía y de Transporte Es monotributista ¿Sí? Desde el jefe de prensa Hasta el último súbdito Son todos monotributistas Les facturan al Estado Es tremendo Es tremendo La mayoría con convenios vía universidades Exacto Total Con horarios de mierda Con laburos de mierda Porque que implique Que labures en el Estado Y me hablamos de los medios comunes No Los privados Olvidate Andá a laburarnos en un canal de tele Éxitos Bueno Otra de las noticias Para compartirles Que estaba vinculada A lo que decíamos al principio Del programa De los fusilamientos De José Lozares Que se cumplieron Cumplió un nuevo aniversario El 9 de junio pasado Es que se está avanzando En lo que es la investigación De esos fusilamientos Este Y se está dando acá En tribunales de San Martín Porque ocurrió acá En José Lozares Como todavía tenemos Este La suerte de Contar con la presencia viva De hijas De personas Que fueron De militantes De la Unión Ferroviaria Que fueron masacrados Que fueron fusilados En ese episodio La Comisión de la Memoria La Verdad y Justicia De San Martín Actúa como creyente De esta causa Este Y encuentran el motivo Para cual iniciar esta causa Digamos Por Por los fusilamientos De José Lozares Lo que nosotros Entrevistamos acá Que fue La masacre de Napalpí No sé si se acuerdan El año pasado Hicimos una entrevista Con la jueza Nilda Suremberg Que es la que estaba Al frente de la causa La que declaró La causa De masacre de Napalpí Como un crimen De lesa humanidad Cuando las causas Digamos Las muertes De un grupo social Son declaradas Como lesa humanidad No prescriben Entonces te permiten Poder iniciar Una investigación Y que tarde mucho tiempo O sea No tenés Que te corra Tras la cantidad De años que sucede Bueno En función a la reciente Declaración De la masacre de Napalpí Como una causa De De Un crimen De lesa humanidad Actúa como disparador Para que La comisión De la memoria De la verdad De la justicia Y familiares De los fusilados De José Lozares Inicien también Su recorrido ¿No? La semana pasada Declararon Berta Carranza Y Delia Garibotti Que son hijas De Nicolás Carranza Y Francisco Garibotti Respectivamente Este Y hoy Declaró Alicia Rodríguez Hija de Vicente Rodríguez De Los fusilados José Lozares Parte de lo que Lo que le sucede También es que Muchas eran muy chiquitas Tenían 10, 9 años Y no solo eso Sino también Sabemos que Berta Carranza Es la hermana De Elena Carranza Y Elena Carranza Incluso fue detenida Por la dictadura Con tan solo 11 años Para que su padre Se entregara Para que Nicolás Carranza Se entregara Elena ya No está con vida Pero sí Su hermana Berta Así que Están acompañando La causa Por los Y impulsando Junto con la comisión De la memoria De San Martín La causa Por los fusilados De José Lozares Otra de las noticias Para compartir Y esta está vinculada Al clima Es que La ola por ar Va a continuar Y se va a extender Durante muchos 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 días Acá En Buenos Aires Y particularmente En otros puntos De En 8 provincias Hay alerta Por fríos extremos Así que Como decíamos Al principio A brigarse bien A estar Atentos Y atentas También A las situaciones De Estufas En malas condiciones Lo que es El escape de gas Lo que es Las emisiones De dióxido de carbono Que pueden traer También Monóxido Monóxido Gracias por la corrección Monóxido de carbono Que pueden también Traer Consecuencias Al bienestar ¿No? De alguna manera A la salud A la salud A problemas respiratorios Y si no te das cuenta Podés morir asfixiado Porque lo primero que pasa Es que te desmayás Te dormís Te duermes Te agarrás Y yo Lo preparo Para el próximo miércoles Busco algo de esto Igual no prometo Pero El señor invierno Se viene acercando Está cual Porque el invierno Winter is here El invierno no arrancó O sea No, no, no No, no Propiamente dicho Falta una semana ¿No? Por eso Para que empiece Así que vemos Si vamos a preparar algo Así que las recomendaciones Del Ministerio de Salud Son evitar Esto Evitar exponerse Por tiempo prolongado A fríos extremos De salir A abrigarse bien Con muchas capas de ropa ¿No? No solamente Lo que popularmente es Vestirse como una cebolla ¿No? Una mochila Para ir metiendo A medida que te sacas Claro A medida que se acerca el mediodía ¿Viste? No, igual con el frío Que está haciendo Yo no me estuve sacando Tipo No te vas Yo sí Yo me saco No No fumar en ambientes cerrados Tener medicación recetada Mantener un plan de acción Actualizado En caso de verse afectado Por el frío No automedicarse Consultar a un médico Y dirigirse al centro de salud Más cercano Tomar mucho líquido Y evitar el consumo De bebidas alcohólicas Che, pero no me sacas Ya el vinero No se puede hacer nada Viejo, el invierno No era así Invierno No era así Era chévere Niñas y niños Personas mayores Y aquellos que tengan Enfermedades crónicas Y había otro mito Dando vuelta Era que si va a nevar ¿No? Digamos, estaba dando vuelta Che, va a nevar No, no va a nevar No hay chance De que nieve Este año En la ciudad de Buenos Aires Así que vamos a tener Que seguir esperando Otro milagro Como el que ocurrió En el año 2007 Así es 9 de julio del 2007 9 de julio del 2007 Fin del semanario vagonero Señor Tivi Vamos a escuchar Un temita hermoso Tema de Cristian Castro Cantado por Santiago Motorizado Y que cuando ustedes No escuchen Yo lo voy a estar cantando A los gritos Acá en las instalaciones De Radio Atómica Militando la soberanía De nuestros cuerpos Feminismo es salud Perdón Perdón Estaba disfrutando de la música Bueno, che Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides Día Mundial Del cáncer renal Mañana Mañana se celebra Se visibiliza El cáncer renal Cada tercer jueves De junio En esta oportunidad Va a ser el día de mañana Se conmemora El Día Mundial Del cáncer renal Es el quinto tumor Más frecuente En la Argentina Detrás del de mama El de colon El de próstata Y de pulmón Para decirlo en números Anualmente se diagnostican Unos 5.000 casos A razón de 13 por día Y se origina A partir de la proliferación Descontrolada De las células Que forman el riñón Y lo más curioso Es lo que cuenta El doctor Matías Chacón Que es médico oncólogo Y expresidente De la Asociación Argentina De Oncología Clínica Cuenta que suele No presentar síntomas En sus estadios iniciales Y la detección Se realiza por Lo que se llaman Hallazgos casuales En estudios de rutina O que se motivaron Por alguna otra sintomatología Como puede ser Un análisis de sangre O una ecografía abdominal Según la Agencia Internacional De investigación Sobre el cáncer En el 2020 El número de nuevos casos Fue de 5.093 La importancia De conversar Sobre esta enfermedad Silenciosa Y poco visible Es concientizar Y mostrar la importancia De hacer visible Este tipo de cáncer Dicen los médicos Entrevistados En esta nota ¿Por qué? Porque primordialmente Es una enfermedad Silenciosa O sea, cuando la encontrás Por ahí O cuando presenta síntomas Ya está avanzada En algún estadio Bastante avanzado Entonces está bueno Saber La sintomatología Que presenta Este tipo de patología Para poder estar Atento O atenta ¿No? El cáncer de riñón Es un tumor Que no presenta síntomas En estadios tempranos Es por eso que Entre un 20 Y un 30% De los casos Se diagnostican Cuando la enfermedad Se encuentre en etapas avanzadas Para la detección De la enfermedad Ayudan mucho Los controles anuales Con el médico de cabecera Y estar atentes A síntomas Que sí suelen presentarse En otros estadios De la enfermedad Como ser la presencia De sangre en la orina En forma visible O bien Si te haces un análisis De sangre Que el número De glóbulos rojos En orina sea alto ¿Cuáles son los síntomas? Según los expertos Aunque en etapas iniciales Generalmente no causan Ningún signo o síntoma Los tumores más grandes Pueden ser Pueden presentarlos Como ser Paso a enumerar Los síntomas A las cosas Que estar atentos Sangre en la orina Dolor de un lado De la espalda baja ¿Sí? Por encima de la cintura Sería Cansancio Pérdida del apetito Fiebre Anemia También Dicen que amerita La consulta Cualquier tipo de dolor Persistente En la zona del riñón Tener fiebre Tener Fiebre sin causa Aparente Digamos Pérdida de peso Anemia Que es la baja De glóbulos rojos En sangre O la autopalpación De algún bulto O algún otro síntoma Que es posible La aparición de cuadros De De hipertensión arterial Sostenida En personas Que no eran hipertensas Es decir El riñón Está implicado En el manejo De la presión arterial Las personas Que no eran hipertensas Empiezan a tener Un aumento Constante De la presión Eso es un síntoma En aquellos individuos Con antecedentes familiares De cáncer De renal La consulta Periódica Es imperiosa Y hablan también En la nota De los factores De riesgo ¿Cuáles son los factores De riesgo? Es decir Factores que O modos de vida Hábitos O conductas Que predisponen A la aparición De esta proliferación De células Del riñón El tabaquismo Duplica el riesgo De desarrollar cáncer Dice Género Los hombres Tienen dos a tres veces Más posibilidades Que las mujeres De desarrollar cáncer De riñón Edad El cáncer de riñón Se observa típicamente En adultos Y suele diagnosticarse Entre los 50 y 70 años La obesidad Las personas Que tienen mucho sobrepeso Tienen un mayor riesgo De padecerlo Presión arterial alta Los varones Con presión arterial alta También llamada Hipertensión Pueden ser más propensos A desarrollarlo La exposición al cadmio La enfermedad Es un metal pesado Y en general La gente que labura Por ahí en la metalurgia O en industrias Donde utilizan el cadmio La enfermedad renal crónica Las personas Cuya función renal Se encuentra disminuida Pero aún no necesitan diálisis Pueden correr Un riesgo mayor De desarrollarlo La diálisis A largo plazo También Antecedentes familiares O sea Gente en la familia Que tuvo cáncer de riñón ¿Y cómo se trata? Hoy por hoy Podemos ofrecerles A los pacientes Alternativas terapéuticas Como la inmunoterapia Que está en la vanguardia De los últimos Desarrollos mundiales El tratamiento De todas maneras Depende De la localización En el riñón De la localización Del tumor Del estadio Al momento del diagnóstico Depende cuán avanzado esté Y de la salud general Del paciente Depende que factores De riesgo Tenga el paciente O que otras enfermedades Que puedan o no estar asociadas Pero que disminuyen La salud Digamos en general Del paciente Así que hay Hay quimioterapias Hay cirugías Hay todo lo que hay Para el tratamiento Del cáncer Pero bueno Lo importante de esta nota De este día Es saber que existe Tener en cuenta Que es una enfermedad Una patología Un cáncer Que en sus estadios iniciales No presenta síntomas Es decir Que pasa un largo tiempo Hasta que te das cuenta Que aparecen los síntomas Y en general Ya no está en una etapa inicial Entonces tener en cuenta Primero Hacerse estudios periódicamente Para la salud El control anual Quienes puedan Y te dispongan del tiempo Y después en los análisis de sangre Preguntarle al médico Cómo están los valores De glóbulos rojos Que si están bajos Puede ser que los estés perdiendo Y haya en orina Primordialmente Ese es uno de los síntomas Y bueno Las ecografías abdominales también Sí, ¿no? Estás atenta también Como a ciertos dolores Que a veces Los dolores en la espalda baja Arriba de la cintura Claro, a veces decís Ay, che Tengo dolor lumbar Y no es lumbar Son los riñones también El dolor En la espalda baja Persistente Está relacionado Con la parte renal Si no es un cáncer de riñón Que no tiene por qué serlo Justamente Puede ser tranquilamente Una infección urinaria Claro Puede ser en las vías urinarias Altas o las bajas La vejiga O cistitis O este Pero bueno Sí Aparte es re doloroso Es horrible el dolor Eso se trata con antibióticos La infección urinaria también Eso se trata con antibióticos Todo Pero bueno Esto no Y si te sacan un riñón ¿Podés vivir con uno solo? Sí, se puede vivir con uno solo Sí Pero no se regenera Como el hígado No, no, no ¿De que el hígado se regenera? No, no se regenera No No se regenera el riñón No Bueno Gran información Querida amiga Gracias Es importante saberlo Porque Nada A veces vas al médico Y le pedís siempre lo mismo Y tenés que a veces Tener en cuenta otras cositas O No le das importancia A lo que te está pasando En tu cuerpo Sí No minimizar síntomas Exactamente No minimizar síntomas O sea Que ah Me tome una troneta No minimizar el dolor Claro Aparte eso Esos analgésicos Antiinflamatorios Te enmascaran a veces Las patologías Por ahí tenés algo Es grosso Que te tendrías que estar ocupando Haciéndote atender Y con eso lo vas aplacando Y lo calmás Lo calmás Y el problema sigue adelante Sí Obviamente estás un actrón Todos los días Para sentirte bien Es porque hay algo Que no está funcionando bien Hay gente que vive así Sí Sí Todos los días Se toma un diclofenac O se toma un ibuprofeno O es como Es como que Tienen ese hábito Que tampoco está bueno Porque después Cuando realmente necesitas La acción del analgésico Antiinflamatorio Tenés que dar el doble Buscar otro Y hacer malabares Lo mismo que pasa Con los antibióticos Claro Con la automedicación No tomás como tenés que tomar Como si fuera a tratar Es un caramelo No hace nada Claro Ah sí De mal De mal no va a estar Claro Mal no me va a hacer Exactamente Ay El yerbo para nunca muer Y todas esas pelotudes Lo que no maté en gorda Dale Chau Chau Vamos a escuchar un temita Hacemos tanda Y venimos con entrevista O en un ratito No 21 a 30 21 a 30 Ahora vienes Sabri No la ves que está estudiando No había escuchado Que Le empezó a tirar el ojo Del estrés No me vuelvas loca Temita Tanda Y seguimos Si querés Info random Bien condimentada Morfate este guiso De noticias Segunda parte Del vagón de las Juanas Acá en Radio Atómica No le pasamos La línea de comunicación Por si nos quieren mandar Un mensaje Un audio Haz lo tuyo Haz lo tuyo Mensaje escrito Al 11 53 23 95 84 Ahí esperamos Sus mensajitos Medio ultratumba Nos pueden Nos pueden dar un mensaje Así que Seguimos con Desde el más allá Te lo dice Guiso de noticias Que tenemos Tenemos 20 minutos ¿Qué tenemos? Vamos a ver Si lo podemos resumir Hoy sería un guisito De lentejas Con chorizo colorado Qué rico Si pudiese Re, ¿no? Tim, vos querés decir Re va Con este frío Un guisito de crema Con cualquier cosa Con lo que venga Mucho quesito rallado Un chorrito de crema Impecable Ese tipo de guiso Sería hoy Todos los miércoles Voy a hacer un guiso diferente Bueno, vengo con tres noticias Que hay pena Que tenga que achicar En los tiempos Pero bueno, nada Una de las noticias Importantes que estuvo Resonando Hace un par de días Nada más Exactamente Tres días Es que quedó firme La condena a prisión perpetua De Hugo Elvio Bermúdez Que fue acusado No sé si recuerdan Como coautor Del crimen De Candela Ay, se me fue el apellido Ahora Candela Rodríguez Candela Sol Rodríguez Que fue asesinada En el año 2011 Fue secuestrada Y asesinada Encontrada a la vela De la ruta En el partido De Urlingam La Corte Suprema De la Provincia De Buenos Aires Confirmó La sentencia El día 11 De este mes A prisión perpetua A uno De los tres Condenados Por el crimen De Candela Por unanimidad El máximo tribunal Bonaerense Rechazó El recurso Extraordinario De inaplicabilidad De ley Que se había presentado Que había sido presentado Por la defensa De Bermúdez De esta manera Queda firme La condena A prisión perpetua Como coautor Del delito De privación Ilegítima De la libertad Coactiva Seguida De muerte Esta Sentencia En cuanto a la carátula De la causa Se dictó en el año 2017 Por el TOC 3 De Morón Recordemos también Que por el mismo delito Por el cual está Condenado Hugo Bermúdez También Fue condenado Leonardo Jara Que fue Señalado Como El actor El autor material Del crimen De Candela Que recibió también La pena La pena máxima No sé si recuerdan Fue un caso Recontra Escandaloso Súper mediático Burlando en el medio Se hablaba de ajustes De cuentas Con respecto a El papá De Candela Que había estado En ese momento Estaba preso Por estar acusado De ser pirata Del asfalto Está involucrada Muy maltratada En la madre De hecho Se la señalaba Como cómplice De quienes habían Como entregadora Como la entregadora De la hija Candela Recordemos que Desaparece Ese día Estando en la esquina De su casa En la misma cuadra En la esquina de su casa Esperando unas amiguitas Para ir a una reunión De Boy Scout Que tenían Esa fue la última vez Que se la vio No se sabe Quién se la llevó Ni cuándo desapareció Ni en qué momento Ni nada Porque la última vez Que la ven La ven unos vecinos Esperando justamente Unos amigos Que la pasen a buscar Por la esquina De su casa Se viene ahora Se viene ahora Una segunda instancia De la causa De Candela Que todavía No tiene fecha Firme De cuándo va a comenzar El segundo juicio Porque se va a enjuiciar A el famoso Miguel Ángel Mameluco Villalba Que está acusado También dentro De la causa De Candela Lo acusan De ser partícipe Necesario Del crimen Está Él es uno De los que está Implicado Como el actor Intelectual Digamos Del crimen Ligado expresamente A una cuestión De venganza Justo de cuentas Con el papá Sería un acreedor Del padre Aparentemente Sería un acreedor Del padre En cuanto a las causas Que tiene El papá De Candela Por Piratería Del asfalto Así que Mameluco Es acá Muy conocido La zona de San Martín Por causas De narcotráfico Sobre todo En la Villa 9 de Julio Así que Bueno nada Esta es una etapa Que recién comienza La segunda parte Del juicio Todavía no tiene fecha Pero ya se sabe Que se va Que se va a iniciar Ya se sabe El tribunal Este Y demás Así que bueno Queda firme Después de tantos años La condena Por el Al segundo Autor Del crimen Perdón que Si estoy media Tiritando Estoy muy muerta De frío Si estoy destemplada Tengo las manos Congeladas de hecho Otra de las noticias Que traigo Que la comenté Al inicio Del programa Esperen que se me fue La noti por acá Bánquenme un chiquitín Te bancamos Esa es la causa Que les estaba contando Al inicio del programa Que está haciendo Realmente un revuelo Muy grande No es por cuestión De exagerar Realmente muy grande En la provincia De Chaco Hace Pocos días Más exactamente El primero de junio Desaparece En la provincia De Chaco Cecilia Strizowski Si Que es pareja De César Sena César Sena Es hijo De políticos Muy famosos En Chaco Que pertenecen A la línea de gobierno De el actual gobernador Jorge Capitanich Como los referentes De una organización Social muy grande Como si fuese El movimiento Evita acá A ese nivel De envergadura En la provincia De Chaco Como para dimensionar Un poco De que estamos hablando El papá De César Sena El marido De Cecilia El apellido Es dificilísimo Strizowski Está Se postulaba Para estas PASO Que se vienen ahora En el mes de agosto Y la madre Cabeza de lista Para diputados Cabeza de lista Exactamente Para diputados De la provincia Y la madre Nada más ni nada menos Que como intendenta De la localidad En la cual viven O sea Cargos importantes No estamos hablando De cualquier persona Digamos Ni una lista Sabana Ni integrantes De lista Sabana Realmente Primeras figuras De lista En lo que es La escena política De la provincia De Chaco El primero de junio Que es la última vez Que se la ve con vida Y la última comunicación Que tienen con Cecilia Tanto la madre Como la hermana Se habían ido Habían programado Un viaje Se suponía Que estaban En busca De nuevos Horizontes De trabajo En la provincia De Tierra del Fuego De repente Cecilia deja Lo voy a tratar De resumir Porque realmente Es muy extensa La nota De repente Deja de contestar El celular A lo que empieza A responder El esposo De Cecilia A la madre Diciéndole que Se había fugado Con un amante Cecilia Que por ese motivo Primero empezó Con excusas Como que no le funcionaba El celular Que se le había derroto Y de repente Cecilia Para el esposo De ella Desaparece Es el discurso Que le da la familia Diciendo que se había fugado Con un amante Que no tenía más noticias Y o casualidad De repente Dejan de contestar Todo tipo de llamadas El marido Es el que está postulado No, no Ese es el hijo Ese es el hijo El hijo de los que están De Merenciano Sena Exactamente Que es el candidato Merenciano Sena Es el candidato A diputado Por la provincia de Chaco El hijo Es el que desapareció Su mujer Exactamente Y Marcela Es el que está sospechado Es uno de los principales sospechados Y Marcela Acuña Que es la madre De César Sena Es la que está postulada A intendenta A raíz De este caso A ellos Por orden De Capitanich Los bajan De las listas ¿Sí? Porque bueno Nada Estamos hablando De gente realmente Ligada Al gobierno De Jorge Capitanich Rápido Rápido Capitanich En reaccionar Y bajarlo Me pareció súper acertado Porque estamos Hoy a 14 No digo que esté bien El tema Rapidísimo O sea Hay una duda A la semana A la semana Directamente Este ya Le bajó Las candidaturas La Procuración General De Chaco Incorporó un fiscal De Cámara Al equipo que investiga La desaparición O el posible Femicidio Que como te dije Recién La última noticia Que hay Es que ya está Caratulado Como femicidio Y primicia No sé si lo llegaste a leer Es que se confirman Que los rastros De sangre Que encontraron Son de Lo acabo de leer recién Mientras estábamos En el corte Lo sigo para Sí Rastrillaron Un campo De la familia En Villa No Pará Tirol Creo que es La localidad De Tirol Algo así Tirol Ahí es donde Se encuentran Restos óseos Y manchas De sangre Hasta que no se tuviesen Los análisis Que era lo que pasaba Hoy tempranito A la tarde No se sabía Para qué lado Iba a encarar Que según lo que contaba El abogado defensor De Claudio Sena El esposo de Cecilia Quien es hoy Uno de los principales Sospechados De este femicidio Era lo que Daría Era como el hincapié Para caratular La causa Como femicidio Porque hasta el momento Estaba caratulada Nada más que como Desaparición de personas Estaban averiguando El paradero De Cecilia Hasta el momento Hoy por hoy Con esto que bueno Nos actualiza Cecilia Ahora al aire Ya sabemos que la causa Va a ser encaminada Y ya el protocolo De investigación Que se va a llevar a cabo Algo en lo que me desasné También hoy a la tarde Que se activa un protocolo Diferente Cuando la causa La carátula De la causa Pasa a ser femicidio Se desarticulan Un montón de organizaciones Que intervienen En la investigación Y se activan Otro tipo de protocolos Lo que tuvo de bueno Esta causa A diferencia de otras Que nombramos muchas veces Acá en el programa Es que de primera instancia Tanto los fiscales Como los jueces Que intervienen A quienes están A la cabeza De la causa Sin tener De forma oficial La carátula De femicidio Ya empezaron A actuar Con protocolos De femicidio Dada las características De todo Porque fue como Una recopilación De información Muy rápida Porque intervino Mucha gente Para que se den Una idea Hay siete detenidos Que como está bajo Secreto de sumario Solamente se sabe El paradero De los más famosos Porque al bajarlos De las listas Tiene que dar Capitanich Explicaciones De por qué los baja Y tiene que justificar Que están implicados En una causa Pero de otros tantos Acusados No se sabe Ni quiénes son Ni de qué se los acusa O sea En este caso El casero Y su esposa Por ejemplo Están también detenidos Pero no se saben Las identidades Por ejemplo Que eso es lo que implica La causa El secreto de sumario Se recopiló Mucha información Muy de golpe Con muchos detenidos De golpe Entonces Había tanta data De gente de mucho peso Y de mucho poder Entonces Al haber tanta data Directamente empezaron A aplicar No de forma oficial Pero sí Los protocolos Por las dudas De femicidio Que lamentablemente Bueno ahora se confirma Lo que Por lo menos Que un daño Su cuerpo recibió Y lamentablemente Esto se condice Con lo que el fiscal De la causa Le anticipó A la hermana De Cecilia Que era que ya A esta altura Del partido Ya transcurrido Trece días De la desaparición De Cecilia Ya no se la buscaba Con vida Sino que Se estaba buscando Un cuerpo Y realmente Fue crudo Pero necesario Según cuenta el fiscal Ponerlas en situación De que realmente Lo que se buscaba Era ya el cuerpo De Cecilia Sin vida Y tratar de determinar Bueno si fue suicidio Si fue homicidio Si fue femicidio A ver cuál era Cuántas personas participaron Exactamente Hasta ahora Están implicados Tanto el marido Como ¿Cómo es? En Merenciano En Merenciano Sena El padre Marcela Cuña La madre El casero Del Cuña El casero Del campo En el cual Hicieron los rastrillajes La mujer De este Y dos personas Más que todavía No se saben Quiénes son Dentro de La causa Por esto que les contaba Del secreto De sumario Hay un arista Bastante sensible Bastante sensible Yo no voy a dar El nombre Salió en todas Las redes Yo la verdad Que prefiero Reservármelo Hay una declaración Testimonial De una trabajadora De prensa Del movimiento Mujeres al frente Que lidera Marcela Cuña La mamá La mamá del principal Sospechoso Donde solamente Se le ve el marco De la cara Con capucha Para tratar de ocultar En donde estaba Diciendo que por favor Que protejan a sus hijos Que muy poquita gente Sabe donde ella está Que no tiene intenciones De suicidarse Que no se va a matar Que no tiene ningún La más mínima intención De desaparecer del mundo Como lo dice ella En el video Y que si algo le pasa Hace plenamente responsables Tanto a Marcela Cuña Como a Sena De lo que pase Con su vida Obviamente Tiene la protección De los testigos Está bajo custodia Ella habla de la La madre de Cecilia También habló Sí Planteando de que Ella tenía Que en realidad Bueno La madre planteaba Que había toda una situación De Como de malestar En la familia Sena Por el casamiento Entre César Y Cecilia Porque Cecilia Le lleva casi 10 años Le lleva casi 10 años También la forma En la que se conocieron A la familia Como que mucho No le copó Se conocen a través de Tinder Como malestar Familiar Dentro de la familia De la escena Por la presencia De Cecilia Digamos Como su esposa Digamos No pareja Tengamos en cuenta Que Cecilia tiene 28 años César tiene 19 Creo Sí, es un niño Es para lo que la familia Considera Es un pibito Se conocen en Tinder En octubre del 2021 Al año Muy menos del año Ellos se casan Y bueno Se casan sin el aval familiar Sin el aval familiar De hecho La familia Sena No acude al casamiento Exactamente Y hasta Hasta se enteran 5 minutos antes del casamiento Exactamente Fue una cosa así como Media turbia Muy bien Desacuerdo con todos Bueno Que trae problemas Ya desde el año 2021 Que bueno Nada Desemboca lamentablemente En la desaparición Y la verdad Que yo a esta altura Y con todo lo que se está leyendo Dudo que se lo pueda encontrar Con vida A Cecilia Después se sabrá Cuál fue el desencadenante Digamos Porque más allá De que no hay motivos Podemos decir Para que esto termine De esta manera Hay que ver Qué fue O por qué causa Termina Atentando No va a ser el primer femicidio Donde los padres Del femicidio Intervienen Acompañan Sí Totalmente Y ayudan a encubrir Exacto Con mucho poder O con poco poder El caso De Ay Se me acaba de ir De la cabeza El caso de la De la niña Que impulsa Digamos De alguna manera Se impulsa El 3J Ni una menos Sí Dale Ayúdame Ayúdame Porque no me sale Hablé de ella Durante toda la semana La semana pasada Este Ah no me va a salir A mí tampoco Y tengo la cara acá Sí Sí Bueno La Elena que estaba embarazada Sí Este Que apoyan Los padres Y el padre Y el novio ¿No? Son los que De alguna manera Perpetran el femicidio E incluso también El encubrimiento posterior ¿No? Bueno Nada Por eso yo decía Es como bastante amplio Con toda la información Que va a seguir Seguro Transcurriendo En esta semana El próximo miércoles Seguramente Estemos ampliando Hoy Miércoles 14 A las 20 horas Habían programado La familia de Cecilia Una marcha En la plaza principal Chiara Chiara Paez Chiara Paez Una marcha En apoyo Digamos ¿No? A toda la familia La comunidad Organiza Una marcha Para el pedido De justicia En la plaza principal Del pueblo Donde era Cecilia La plaza 25 de mayo Hoy a las 20 y 30 Se llevaba la marcha En pedido de justicia Y bueno Vamos a ver Cómo avanza Porque realmente Empezó a sonar Como muy despacito Pero con las PASO Tan cerca Con alguien tan Poderoso en Chaco Como lo es Jorge Capitanich Que salga esto de golpe Fue como Así un tipo Un shock ¿No? Así que Y sobre todo Porque es gente Como decía Arcía No son integrantes De lista sábana Digamos Son Primera O sea Encabezan listas Entonces Que eso implica Tener una posición Digamos Mucho Poder político Digamos Mucho Despliegue También Digamos Porque vos Después de esa campaña La tenés que sostener Tal cual Así que bueno Nada Vamos a estar contando Después en el transcurso De los programas Cómo sigue la causa Y para terminar Con algo lindo Que me pareció Sí Porque te quedan Tres minutos Sí Copado Para contar Nosotros sabemos Y ya lo hablamos acá De las personas Neurodivergentes ¿No? En este caso Que tienen Corríjame si está bien O mal dicho El trastorno del TEA Que es un Trastorno del espectro autista Que es el Es una condición No es una enfermedad Exactamente Se dispuso Esta semana Entre Disney Y una cadena Muy importante De De cines Funciones Distendidas Para personas Para personas Que tienen TEA Bueno Pero eso Ya existe Sí Hay un montón De centros culturales Y de municipios Entre ellos El partido de San Martín Brinda No todos los sábados Pero sí Algunos sábados Funciones Para personas con TEA Acá en el centro cultural Del plaza Que si quieren ingresar En el Instagram De la municipalidad De San Martín O de discapacidad Gov Ahí es donde se anuncian Principalmente las funciones La última Fue hace muy poquito Que se dio Se emitió la película De Mario Bros Una de las dinámicas Que tienen Las funciones distendidas Es que tienen Las luces prendidas El volumen Un poquitito más bajo La capacidad Es reducida Al 75% De la capacidad Total de sala Y tiene las puertas Abiertas Y les permiten La libre circulación A los chiques Que están viendo La función En este caso Lo que hace Esta cadena de cines Es oficializar Que vos puedas Si tenés Algún familiar Hijo, hija, hije Con TEA Ir, comprar tu entrada Y así como vas A un shopping A verte cualquier peli Puedes también ir A ver cualquier otra función Cualquier otra película Adaptadas las salas Para chiques O personas Con neurodivergentes Que tengan TEA Me parece Oh, la verdad Bastante copado Se armó medio Un revuelo Pero esto ya se hace Pero no deberían Corrar la entrada Bueno, nada Un poquito de esto Un poquito de eso Lo importante es que La inclusión Digamos, ¿no? Vaya No tan de golpe Capaz de forma Más regulada Como está pasando ahora Primero será esta cadena Quizás después será otra Capaz después Las entradas Tendrán descuento No lo sabemos Cómo será Lo importante Es que se vaya Ampliando Esta propuesta La primer película Que se va a transmitir Va a ser En todo AMBA De todas estas cadenas De cine Va a ser más adelante Hoy por hoy La más conocida La que está en Unicenter Exactamente Viste que ahora hicieron fusión Con la La H y la C Con la cine Con cine Y el OIS OIS Por ahora van a funcionar En tres salas de cine Después se va a extender A todo AMBA La película La Sirenita Esta live action La última que se ha actuado Que es hermosa Especable La tengo que ver Vayan a verla Fui a verla El domingo Con mi vieja Y con mi hermana Y me canté Todas las canciones Pero Posta estábamos Con mi hermana O sea Mi hermana Hiper fan De la Sirenita De la infancia Tipo la teníamos En un VHS Y era Rebobinar Play Rebobinar Play Hermosa ¿Cómo era que se te salía La cinta del VHS? Era como Corrías un riesgo Muy grande La primera función Para que sepan Va a ser Este domingo 18 de junio La función De las 10 de la mañana Que se va a emitir En las salas De estos cines Del Alto Avellaneda Obviamente En el Partido Avellaneda La sala que tiene En Palermo Sí Ahí cerca Casi en el límite Sí, por el Alto Palermo Exactamente Y después la del Soleil Acá en Boulogne San Isidro Domingo 18 Funciones de las 10.30 La Sirenita Personas con Neurodivergencia O TEA Pueden ir Y ver la función Así que Bienvenida a la inclusión Siempre en cualquiera De sus modos Exactamente Bueno Vamos con un temita Y nos preparando Para Crónicas By Eli Que tenemos Entrevista Para compartirles A todos ustedes Las Crónicas De Eli Narnia ¿Quién te conoce? Estoy tranqui arrancó Necesito tu risa Muy tranqui Es como que yo estoy Me voy apagando Estoy medio a cuenta gotas No les jodo Era a las 8 la risa Mala A las 8 estaba Pum Ahora ya Wake up baby Sí No tanto wake up Sí Bueno Como les contaba Al principio Vamos a hablar Un poco De lo que es La maxofobia A raíz De todo este Debate Que surgió Y como se trató De que te reís Como se trató En un montón De lugares Esta noticia De una mujer En Lanús De 63 años Que cuando fue A rendir su examen De manejo Tuvo una situación Compleja Y terminó Volcando el auto Bueno A raíz de eso Salió todo el mundo A opinar Salió todo el mundo A hablar Hicieron notas En diversos Portales Obviamente La cantidad De comentarios Que se podían leer En las redes sociales Eran Nefastos O sea En su gran medida Fueron comentarios Muy feos Muy negativos No solo hacia La persona Sino Hacia Las mujeres En general Y eso era Lo que yo quería Traer acá un poco ¿No? Enfocarnos tanto En lo que pasó Con esta La verdad Es horrible Y no se lo desea A nadie Y Qué bajón Que le haya pasado Pero qué bajón Qué feos Atravesar la situación Horrible Yo me daba el video Y me daba un dolor En el pecho O sea Lo que le pasó Es horrible Y tener que después Atravesar Todo el post La bardeada Gratuita La responsabilidad De la estación De Del espacio De difundir un video Un video Eso yo no lo puedo creer No puedo creer O sea Que hayan difundido el video Eso lo difunde La municipalidad de Lanús Les aviso Y Gnetti Pro El candidato a gobernador De Patricia Bullrich Eso ya te retume Por eso no pude conseguir Tan poco data Les aviso Porque todos mis contactos Eran peronchos Claramente del otro lado No quería hablar nadie Para difundir el video Estaban todos Pero después nadie Quiso dar la cara Por eso O sea La verdad que Una situación horrible Pero más allá de eso Creo que es medio La punta del iceberg Para hablar de este tema Que sigue siendo Un estereotipo un estereotipo Así que después Así que después les cuento Pero para hablar un poco más De lo que es La maxofobia Y esta cuestión De estar las mujeres Al volante Estamos en línea Con Luli Dietrich Que es fundadora De Mujeres al volante Una comunidad Que nació en Instagram Cuyo principal propósito Es motivar A que más mujeres Manejen Y generar Una experiencia Inclusiva Y con autonomía Para las que ya conducen Hola Luli ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo andan? Gracias por este encuentro No, por favor Gracias a vos Por atendernos Y charlar un rato Con nosotras Soy Eli La que te habla Y estoy acá en la mesa Con Gise Sabri Y Ceci Que somos quienes hacemos El badón de las Juanas Y te quería preguntar Porque yo hace un montón Que sigo a Mujeres al volante El año pasado Empecé a manejar Y me pasó algo muy similar A lo que yo vi Que vos contás Que tuve mucho tiempo Mi licencia Dormida Digamos Y recién el año pasado Arranqué Y vi que recomendaban El perfil De Mujeres al volante Como para alargarse Para agarrar confianza Y las empecé a seguir Te empecé a seguir Mejor dicho Así que quería preguntarte ¿Cómo surgió Mujeres al volante? Bueno Mujeres al volante Surgió hace 14 años Hace un montón En el 2009 Y yo vengo De muy chiquita Del mundo de los autos Siempre digo que es como Que nací dentro De un auto Y dentro de Después de que terminé El colegio Entré a trabajar En la empresa Nuestra familiar Y años Después de haber crecido Mucho En los roles Dentro de la empresa Tuve la típica crisis De cuál era mi propósito En la vida Sí Y ahí Siempre resalté Que me gusta mucho Ser mujer Y me gusta mucho Manejar Y mi viejo Siempre generó Como una experiencia Muy inclusiva Dentro de lo que era La empresa Y dentro de nuestros roles Nosotros somos dos varones Y dos mujeres Y siempre el manejar No tuvo género En nuestra vida Qué bueno Y yo no era No era lo mismo Que veía en la industria Automotriz Entonces dentro De todo el cuestionamiento Creé una comunidad Dentro de nuestra empresa Primero Que se llamó Mujeres al volante Y después Años más tarde Le independicé del grupo Para poder llegar A todas las mujeres Mayores de 17 años Y poder Motivar A que más mujeres Estén al volante Y generó Una experiencia Con autonomía En las que manejan Teniendo en cuenta Que en el 2009 Los porcentajes De licencias De conducir autos En Argentina Eran solo el 24% Actualmente son el 29% Y de que Había muchas mujeres Que tenían licencia Como vos decís Y no la usaban Entonces ahí empezó Toda la investigación De estos 14 años Para ver cuáles eran Los motivos De por qué las mujeres No manejaban Claro Y o sea Teniendo todo esto en cuenta Toda la investigación También que debe haber Conllevado De por qué Sabemos que hay un montón De estereotipos Que nos acompañan Cuando estamos manejando Pero quería preguntarte También Si O sea En esta investigación Surgió por ejemplo Esto de la Amaxofobia Que a raíz de lo que pasó En la NUS Empezó a hablar un poco De eso También yo por mi parte No conocía el término No sabía que existía Sí 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 A raíz de nuestras Investigaciones De cuáles eran Los motivos De por qué Una brecha tan grande Entre las licencias De varones Y las licencias De mujeres Uno de los motivos Era el miedo Era y es El miedo al volante Entonces ahí empezamos A hacer todos estudios De qué era lo que Provocaba el miedo Y que hay distintos Orígenes Un tema es El famoso estereotipo De la mujer al volante Que la mujer Se ve limitada A que manejar sea Algo para ella Y este famoso Lo que se escucha Esta creencia Que limita De que de mujer Al volante Peligro constante ¿No? Sí Yo me acuerdo Cuando registré La marca Mujeres al volante Fue como Uy ¿En qué me metí? Pero bueno Fue el disparador De mi propósito De romper una creencia Que no existe Y un estereotipo Que como es la palabra No es real Y el tema después Hay un disparador Del miedo al volante Que es el tema Del control En muchas mujeres Que sienten Que no van a poder Controlar todo Y ambas cosas Que generan los miedos Que te frenan A hacer algo tan lindo Como es estar al volante Que nosotras Desde mujeres al volante Además capacitamos Para que sea una experiencia Segura y de disfrute Ambos son irreales Y se vencen Y las estadísticas Lo terminan de confirmar Y también situaciones Como las que describieron De esta persona Que fue muy mal expuesta Por muchos medios Y yo hice una reflexión El viernes a la noche Sobre ese tema Hace que más mujeres Digan La verdad que a mí ¿Qué pasa si me pasa esto? Claro ¿Qué pasa si la sociedad Me empieza a juzgar Que yo tengo Determinada edad O por mi sexo De que soy mujer Y no puedo estar al volante? Sí Entonces creo que también Es una linda oportunidad Para volver a conversar El tema del miedo al volante Que hay miedos Que son más conocidos Pero realmente El miedo al volante Es un miedo Que le ocurre A muchas mujeres Y que se vence Se vence Y nosotras En Mujeres al Volante Día a día Tenemos los casos De que realmente Se logra Vencer ese temor Que te frena A hacer algo tan maravilloso Como es manejar Sí, tal cual Y vi el video Del que estás hablando El que subiste En Mujeres al Volante Y lo que me resonó Mucho también Que comentabas Era lo importante Que es el acompañamiento Sea de la persona Que está al lado tuyo Mientras manejás Quizás el que te está enseñando Un instructor Un familiar O inclusive Hablando de este caso En particular La persona que le tomó El examen Pero qué importante Es el acompañamiento Del otro lado también Porque una puede hacer Un trabajo enorme Un trabajo personal Para perder el miedo Y todo Pero también nos juega Un poco eso en contra Lo que nos puede aparecer afuera Yo lo vivo bastante personal Eso porque me pasó Y la verdad que Me resonaba mucho Esto del acompañamiento Lo importante que es Totalmente El acompañamiento Es clave En la persona O la escuela Que elegimos Porque desde lo verbal Desde lo corporal Te puede limitar mucho Una palabra de más Una frenada Viste el típico acompañamiento Que la persona Que te va al lado Va frenando Eso te puede limitar A que Ese símbolo O esa palabra Que para esa persona Es normal A vos te frene A poder disfrutar De un proceso Que realmente El aprendizaje De un auto Y el aprendizaje De todo en la vida Tiene que ser Disfrutar el proceso Para después Que el resultado Se logre solo Entonces Nosotras por eso Durante estos años Investigamos mucho Escuelas Que recomendamos Que muchas de ellas Son creadas por mujeres Con instructoras mujeres Esto no quiere decir Hay instructores varones Que son excelentes Y hacemos una red de apoyo Para acompañar A todo el proceso Sea la edad que tengas Claro A partir de De la reflexión Que yo hice el viernes Me escribieron Muchísimas mujeres Más 60 Inclusive Me escribió Una mujer de 78 años Y me dice A mí inclusive Me disparó De lo que pasó De decir No, ¿sabés qué? Yo sí voy a lograr Estar al volante Como seguramente La persona Que le sucedió esto Va a estar al volante Con un buen acompañamiento Así que Para que se anime A decirlo así Debe tener alguien Al lado Que la apoya Sí Sí Totalmente Totalmente Bueno, no sé Si las chicas Tienen alguna pregunta Algo para añadir Hola Luli ¿Cómo estás? Mi nombre es Cecilia Hola Cecilia ¿Cómo andás? No, yo Mientras escuchaba Y hablaba esto Del acompañamiento Yo me acuerdo Que el día que fui a rendir Yo manejo Hace como 10 años Este Y Mi viejo Tuvo Después de que Le jediera La mente Durante muchísimos días Y meses Accedió A intentar Enseñarme a manejar Cuando yo tenía 18 ¿No? O sea El resultado de eso fue Cecilia cancelada ¿No? Digamos ¿No? Después de 15 minutos de Ay, me vas a matar O vas a romper el auto Nunca más me dejó Agarrar el auto Hasta que Después aflojó Porque yo supuestamente Yo estaba más grande Más madura Cuando él arrancó A manejar a los 13 Claro ¿No? Digamos Yo tenía que esperar Madurez Digamos Supuestamente Para manejar Este Y después todo bien Pero me acuerdo que Cuando fui a rendir el examen El chabón que me va Me va a tomar el examen Me quiere levantar Antes de De tomarme el examen No, 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 no Claro Me invita a tipo Ay, no Yo te conozco ¿Por qué no nos encontramos En tal bar? ¿Viste? Y yo estaba O sea Nerviosa Con una transpiración O sea Venía sin dormir Por los nervios que tenía ¿No? Digamos Con la ansiedad De la presión en 180 Y el chabón intentándome levantar Claro O sea No entendió nunca Y en ese momento también El momento de debilidad Que decís Porque le tengo que decir que sí Porque si le digo que no Me va a bochar Claro ¿No? Digamos También O sea La doble presión ¿No? Digamos En ese momento Le dije que sí Igual nunca más Le atendí el teléfono ¿No? Digamos Mi cerebro dijo Bueno Resolvamos esto Este Pero Nada Todas también las situaciones A las que estamos Como sometidas Expuestas Constantemente Por nuestra condición De género Básicamente Es eso O sea Por edad Que si sos muy joven Porque sos muy joven Si sos mamá Porque están los pibes Llorándote atrás A los gritos Si sos muy grande Porque sos muy grande Siempre hay O sea Nunca es la aceptación propicia ¿No? Digamos Como para decir Bueno Me subo al volante No hiciste la mujer adecuada Claro No hiciste la mujer adecuada Al volante ¿No? Digamos En ese momento Yo conducía Un auto viejo La mujer adecuada Es la que no maneja Arre Esa es chise Digamos que está haciendo Comentario De otra compañera Pero nada No sé si tuviste alguna vez Algún tipo de comentario Así digamos De que De esta cuestión De semi extorsión ¿No? Digamos En la prueba Yo podría ser Miss Denunciadora Un libro Un libro Podría ser Un libro De denuncias En todos los lugares Pero Bueno También a la vez Hay un montón De personas Que sí Acompañan Yo creo que A mí Estuve escribiendo Bastante el tema Y tengo como Muchas ganas De Muchas veces La gente Que está en el proceso De que vas a rendir El examen Tanto en los lugares Que es en la calle O en los lugares Que son cerrados Se olvidan De Porque es un trabajo Que lo hacen todos los días De lo que significa Ese momento Para la persona Y hay una realidad Que Hay varones también Ojo Que se ponen nerviosos Pero las mujeres Vienen con todo Lo que vos Describiste Con toda una carga De El momento De ir a rendir El examen De manejo Que quizás Para los varones En su gran mayoría Hay excepciones Es como un trámite Voy a sacar la licencia Y me va a ir bien Entonces ya tienen Como un pensamiento positivo Pero la mujer Tiene como todos Los pajaritos En la cabeza De todo lo que Te puede suceder Y eso te genera Mucha ansiedad A la hora De ir a rendir Por eso Nos hacemos Como un trabajo Previo De Che Preparate Para ese momento Porque después Vos no sabés Quién es la persona Que te va a evaluar Y cómo vas a sentirte En ese momento Entonces por eso Yo lo que dije El viernes Es que importante Olvidémonos De los factores externos Que es el trabajo Que podemos ver Desde Mujer Saludante Cómo podemos acompañar A las distintas entidades Pero bueno Vos qué podés hacer En ese momento Bueno Trabajo de respiración Los pensamientos Si tenés esta situación Cómo actuás Y yo por eso Empecé a estudiar coaching Y me recibí De Practitioner En programación Neurolingüística Para ayudar a las personas A ese momento Claro Para que lo puedan enfrentar Claro Porque es la vida misma Viste Vos salís en el auto Y vos sabés Lo que podés controlar Y cómo Si alguien Te putea En la calle Bueno Lo que depende De cómo va a terminar Esa situación Es cómo vos vas a reaccionar Claro Que nada Nosotros decimos Seguí de largo Entonces en una situación Así que te pasan El examen Bueno ¿Qué podemos controlar Nosotras? Y después Bueno Después se va a ir Acomodando todo Entonces hacemos Como un trabajo Muy grande De preparación Emocional Para ese momento Y me parece Que esto Que pasó Dispara también A un montón De cuestionamientos Desde Las personas Que te acompañan Desde entender Que una persona Puede estar nerviosa De ver Si es el momento Para rendir o no De ver Qué decís Y qué no decís Esto no estoy Haciendo un juicio De opinión Sino Qué cosas Podemos ver De ir modificando A medida Cuando pasan Estas cosas Para que no vuelva a pasar Claro Tal cual Bueno Esperemos que Exactamente No vuelva a pasar Y se empiece A replantear Un poco Todo este tema Del manejo De las mujeres Al volante Que la sociedad Se lo empiece A replantear Recordanos El IG Luli Así Si tenemos Alguna llenta De fondo Mujeres al volante Es mujeresalvolante.com Y después están Todas las redes En Facebook Que tenemos Una comunidad muy grande Porque nació en Facebook Claro Después están Instagram En TikTok Todo es mujeresalvolante Tenemos un canal De Telegram También Que se llama Mujeres al volante Bien Todo absolutamente Es mujeresalvolante YouTube Mujeresalvolante Todo Y si no Mujeresalvolante.com Tienen todas las redes Y lo más lindo Y lo más lindo Es que hay una comunidad Que constantemente Lo ven Es muy sana En todos sentidos Muy amorosa Y entre comunidad Logran los objetivos Más allá del trabajo Que hago yo Desde mi rol Y desde el equipo Mujeresalvolante Mujeresalvolante Perfecto Bueno Yéndonos Llegando A seguir en todas Las redes Y bueno Mil gracias Por charlar un rato Con nosotras Luli Te mandamos un beso enorme Bueno Muchas gracias Y que todas las personas Que estén escuchando eso Tengan un manejo Amoroso Y respetuoso Cuando están en las calles Hermoso Gracias Un beso grande Gracias Gracias Yo quiero hacer una salud Ay, sí Ay, sí Ay, sí Bueno, yo le digo así Está bien Está bien La gente joven Le dice Ay, sí No Ay, está ¿Qué no? La de tu sector La de ella, sí Claro ¿Qué sector tengo yo? Otro El del Ay, sí El que come pistachos Dale Instagram Digo la próxima Bueno, paren que les quería compartir No Ah, no estamos con tiempo No Sí, dale, dale Hay tiempo para molestarla A mí lo que me pareció súper interesante Que capaz que no llega a decírselo al aire a Luli Hace 10 años que laburo prácticamente en este rubro Y es un rubro recontra machista Que una mina viniendo del palo del que ya viene Porque ya quedó más que claro de dónde viene Que alguien de ese palo se esté dedicando a lo que ella hace A mí y como militante feminista Me parece ultra archi empoderador Totalmente Revolucionario O sea, me parece revolucionario Una mina que tomó la sartén por el mango Que siempre nos mandan a la cocina ¿Vieron? Viste que la típica cuando estás manejando Anda a lavar los platos Bueno Yo me acuerdo de... Típica 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 La verdad que me parece muy grosso Muy grosso lo que hace Porque es un ambiente realmente machista Real Y más el mundo automotor Así que nada La verdad que banco fuerte Yo me acuerdo Hoy lo mencioné 8 veces a Malena Pichot Más o menos Pero me acuerdo que en un monólogo Decía que ella iba manejando Y que decía Y que si alguien la puteaba Agarraba y le decía Al revés Cuando algún chabón hacía alguna barbaridad Lo que ella le contestaba es Mina tenías que ser Flaco Boluda soy yo Yo te juro que voy manejando Y digo Si este chabón que va delante mío Haciendo esta pelotudez Fuera una mina Ya lo estarían todos cagando a puteadas Bueno Vos sabés que yo con respecto al video de Lanús Yo decía Hubiese tenido la misma difusión Si el que volcó el auto era un tipo No No se enteraba nadie Andá a saber cuántos tipos vuelcan O se mandan a barbaridades Algunos salen No les quiero contar Señor Vaya a lavar los platos Claro Señor vaya a limpiar el baño Claro Señor Vaya a encerar los pisos ¿Qué querías decir? No Que tengo un par de cifras Porque ya sabemos Que está súper estereotipado Que es una creencia Recontra Dato, no opinión Exacto Entonces yo les puedo decir todo eso Y me van a decir Bueno, así es tu opinión No, no, no es mi opinión Está fundamentado Por una Esperen en que lo tengo acá abajo La encuesta de Massachusetts Claro No, no, está chequeado Este es un informe de diciembre del 2021 Quedó un poquito viejo ¿De la Universidad de Massachusetts? De la Universidad de Massachusetts No De seguridad vial De Cajuzo Con perspectiva de género Del Directorio Nacional de Observatorio Vial O sea, una fuente estatal Básicamente Donde Por ejemplo Dentro de las cifras Que se manejan Siete de cada diez infracciones cometidas Fueron realizadas por varones Sigo Los varones exceden un 50% De los controles de alcoholemia En relación a las mujeres Yo todas las mujeres que conozco Que conducen No salen con el auto Si van a tomar Exactamente No sucede lo mismo Pero de verdad Todas las mujeres que conozco Que conducen Si van a tomar No salen ¿Y cuántas veces Escucharon a un tipo decir No, tengo mejores reflejos Cuando tomo? Off Off No, manejo mejor Que me da un zoom La cámara Según quién Es mi cara Todo muy argento Sí, re Después Las mujeres tienden a tener Un mayor uso del cinturón de seguridad Un 62,5% de mujeres lo usa A diferencia de un 53,4% de varones Estoy fe Sí Yo nunca me voy a olvidar de la Perdón, aún no se olvidan Vieron la propaganda de Luchemos por la vida Sí La ropa Que eran blanco y negro Sí Y que te mostraban a la mina Dale a 120 Que no se querían poner Lo que de La mina O sea, ya era como que Porque el problema era la ropa La ropa También Hay un re estereotipo Es muy milita Tal cual, por eso Después Los límites de velocidad permitidos Son sobrepasados en mayor porcentaje Por varones En un 21% Mientras que las mujeres representan un 14% Y eso no es Porque acá también hay otra pelotudez Que no es porque las minas vayamos despacio Porque también está eso Como que la velocidad de un auto Cuanto más rápido vayas Más larga la tenés Tipo Bueno Y cero Porque, a ver Si hay un límite de velocidad Bueno Voy hasta el límite Se trata de respetar la norma No de si el límite es 50 Voy a 70 Por avenida Córdoba Porque me la banco Y la tengo así grande Voy a 90 Dale No Total no pasa nada O por derecho a la autopista Los bocinazos Que les encantan Los que les pito cortos No pasa nada Después Este es más cortito Más chiquita la brecha Pero bueno Igual la comparto Las mujeres respetan levemente Levemente O sea No Quiero saber que La hizo una feminista la encuesta Claro O sea No A ver Levemente Es como finamente gasificada Vale Esta no la tendría que haber incluido Me tendría que haber hecho a la boluda Me estoy autobicoteando Tiene la información No importa loco Acá se dice todo Crítica No le gusta que se vaya Opinión crítica Dice Las mujeres respetan levemente Más el semáforo Un 96,5% de las mujeres lo respetan Mientras que los varones Un 94,5% O sea Dos puntos de diferencia Bueno Ahí está lo leve Ahí la leve Bueno Pará Y la última Hay un 4% de mujeres que no respetan El semáforo ¿Qué? Claro Cuando el 26% lo respeta O sea Hay un 4% que no lo respeta Ah Vaso lleno mamu Se llama vaso lleno mamu No puedo hacer matemáticas a esta hora Buah Vale Y la última cifra Que es bastante fuerte Es que los varones tienen 3 veces Más probabilidades En un 73% De morir en un incidente vial Justamente por esto Por no respetar las normas Por no ponerse cinturón Por no ponerse cinturón Por tomar alcohol Así que Y también pueden tener cáncer de riñón Así que me parece Que queda más que claro Hoy es un programa que no Es Digamos Es de especial atención Para varones Tan feminista Que duele el programa de hoy Es el día de la próstata O algo así Por eso Es el día especial para varones Porque estamos hablando Un montón de cosas Que se tienen que cuidar O sea Esto es No se puede morir Boludo Solo quiero decir Que me voy de acá Con un miedo De que me fuiste un auto O me agarre cáncer Estoy cagadísimo Bueno Bueno Lo importante es que Fue la cara de la verga El vagón de la juana Edición La cara Que no nos bajen el programa Andamos rizando Por algo Por algo Vinimos a la noche ¿No? Digo ¿Se entiende? Esto es lo sábado a las 6 No pasaba Esto es lo sábado a la tarde No lo podemos decir Sábado a las 4 de la tarde No pasaba Mel Lo que te perdiste Ya va a volar El vagón de la juana Edición La cara de la verga No, no Me encanta igual Y acuerdo con Un montón de esas estadísticas Tengo una salvedad sociológica Porque de formación profesional Si vos tomás el total Y vos haces una encuesta Sobre si el 25% De la población Que conduce Es mujer Obviamente Que te va a dar menos Todos los porcentajes Sí, tenés razón Se comprenden Tenés razón Habría que ver Cómo fue ya esa estadística Y si se tomó este sesgo Que yo estoy planteando Previamente Un momento cerebrito Claro Loco Dejen de autoboycotearnos En mi laburo Yo tomo Unidades Tomo autos usados En parte de pago Te puedo asegurar Que Una mujer De cada 5 tipos Que entregan los autos usados Tiene infracciones Los tipos todos Tienen infracciones Claro Una sola Si de 5 Ponele De 5 minas Que me entregan el auto Una puede llegar A tener infracciones Yo te puedo asegurar Que de 5 tipos 5 tienen infracciones Jamás le tomo un auto A un hombre Que maneja Que no tenga infracciones Las mujeres Pero me han cansado De pedir informes Sin infracciones Todo legal Claro Tipos Hablando por teléfono Siempre Always Sí, olvidate Sí, sí No, pero el tema Del alcohol es posta O sea Conozco Sí Me pasó La semana pasada Cumpleaños Las 3 pibas 3 mujeres Que estaban ahí Coquita Coquita Los 3 tipos Que estaban ahí Virrita Vino Vinito Y los 6 se iban en auto Cada uno por el suyo No es que eran parejas O sea Cada uno se iba Con su propio auto Coquita 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 Vinito 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 Aparte que ahora El tema de la alcoholemia Está re heavy O sea Ahora es cero Cero No tenés chance De nada Está muy bien Obvio Obvio Pero ahí ves Como hay mucha más conciencia De nuestra parte Que de la otra parte Perdón Timmy No, no Me encantó Estoy totalmente de acuerdo Perfecto Retiro el perdón Conozco todos chabones Que cabían cuando manejan Una sola piba conozco Y conozco muchas pibas Que manejan Y realmente Casi ninguna Cabía cuando manejan En cambio Los chabones Conozco muchísimo Sí Y de señores Señores digo Porque son adultos Adultos Esos tienen más experiencia La saben mejor La pueden tomar Que no usan el cinturón Pero ni aunque Me molesta Que te desmoleste Son los mismos A los que les aprieta el forro Seguro Tal cual Tal cual Pero les apretó el forro En aquel momento Claro Ahora ya no Ahora ya no No funciona más Le oficia de vellón siliconado La chota Entró el forro No, pero de verdad Tipo No, me molesta Me molesta Todavía no son las 10 Yo me lo pongo hasta Para acompañante El cinturón De acompañante Me pongo el cinturón Obvio Sobre todo Deberías usarlo de acompañante Estadísticamente Eso de que más chance Tiene de morir Pero no sucede lo mismo Con los varones acompañantes No pasa nada El sábado estuve en una fiesta O yo como conductora Diciéndole al lado Ponételo Y es varón Callate Ponételo vos No pasa nada El sábado estuve en una fiesta Donde todas las minas Que manejaban Ninguna tomó alcohol Estaba que estoy con lo que decís vos Y todos los tipos Que estaban en auto Estaban todos escabeando Ferné, birra, campar De las chicas ninguna Ninguna estaba escabeando No, no Porque tengo que manejar No, porque tengo que manejar Muchas mamás Muchas solteras Los otros con familia Con hijos Sin hijos Les daba todo lo mismo La responsabilidad Podés producir un accidente Aparte Vos fijate Hacer un recuento de las noticias Generalmente el que manejan Se las suele llevar de arriba La termina siempre Y suelen ser hombres O la gran mayoría de las veces Y esta frase que yo les decía Me cansé de escucharla De que no De que tengo mejores reflejos No, no Tengo Me manejo mejor Onda ¿Qué sos? Estúpido Según quién Según tu propia estadística Idiota Mal Así que bueno Bueno Nos vamos retirando ¿Qué es? Na 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 Estamos re Nora 2158 Nos vamos retirando De este hermoso espacio radial Que tenemos dos cámaras Que invitamos a todos Les oyentes Que están mirando YouTube Que se suscriban Y que aprieten también la campanita Porque como todos los youtubers lo dicen Es muy importante Para quienes estamos de este lado Para ustedes es un segundo Para nosotros es muy importante Después en todo caso Silencien a las alertas Y fin ¿No? Así que cópense Suscríbanse Porque a nosotros nos da A nosotros radio Y a nosotros vagón Nos da chances de Mejoras a nivel YouTube Vero Por decirlo Influencers Claro, tal cual Este ¿Quién sabe? ¿No? Sí Y al grupo de Radio Atómica Le pido que se copen Y colaboren para la cámara Sí, eso Para quienes están escuchando Esta cámara fue Saludos Comprada por Un compañero radial Que fue y puso Su tarjeta Así que apelamos A les oyentes Atomiqueros Que forman parte De Radio Atómica O sea, no Los que están del otro lado También Yo hablaba del grupo De la mesa chica Del grupo De programas Que están escuchando No se olviden De colaborar Con Julián Que fue Y puso La Tarasca Todes somos Julián Nos vamos retirando Yo soy Julián Gente El próximo Miércoles Nos volvemos a encontrar Como siempre De 20 a 22 horas Sí Y Gise va a estar hablando De los problemas Sobre el monóxido de carbono Que despiden las estufas Que no tienen Tiro balanceado Si llego a prepararlo Lo va a tener que hacer Si llego Ella lo vendió Ahora la tenés que hacer No presiones Bajo presión No, viejo No, yo bajo presión Nada Si no es consensuado No me hagan No me busquen Bueno Chau Digan sus frases Y nos vamos Lávense los dientes Viejo Y el culo